¡Hola amigos de Cancún Channel! Bienvenidos una vez más a su programa Canta con Agustín. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener al trío Los Príncipes de Cancún. Vamos a hablar aquí con nuestro amigo Poncho, aparte que está también Sergio y Audiel. Un gustazo que estén aquí amigos. Gracias. Así es. ¿Cómo nace la idea de hacer este triazo? Pues nace de una tarde bohemia con mis amigos de esa época. Francisco Tuz, Néstor Cobó, nos juntamos a cantar e hicimos un pequeño trío y nos gustó y fue así como nació la idea. Bien mi amigo Poncho, ¿por qué el nombre de Los Príncipes de Cancún? Bueno pues, ningún nombre nos identificaba en aquella época. Conocimos a un amigo Guillermo Sánchez que venía de la Ciudad de México con el registro del trío Los Príncipes. Él lo traía y nos otorgó a nosotros el nombre del trío Los Príncipes. Qué bueno, un gustazo. ¿Y ahora qué páginas nos van a interpretar? Vamos a pasar ya. Sergio. ¿Qué tal Agustín? Muy bien. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Es un gusto. La verdad que nos sentimos muy contentos de estar aquí. Hemos visto tu programa. Gracias. Bueno, estamos muy contentos de estar acá. Igualmente. Vamos a cantar un tema del señor Juan Gabriel, muy a la manera del trío Los Príncipes. Esperemos que sea muy del agrado para todo el auditorio. Con todo cariño para ustedes. Donde esté, hoy y siempre. Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran amor, solamente con mi vida. Ten mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida. En mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Te lo pido por favor, te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Solo Cancún Channel y Contrapunto Noticias lo mantienen informado en nuestra sección de videocolumnas. Jonathan Estrada, Sergio Masté y José Pinto Casarrubias lo mantienen al tanto del acontecer político y policíaco. No se pierda ninguna de nuestras videocolumnas en nuestras páginas web www.contrapuntonoticias.com y www.cancunchannel.tv Continuamos con su programa Canta con Agustín. Amigo Poncho, cuéntanos algo más sobre la historia, los amigos que han transitado durante estos 33 años en el trío y demás. Ok, claro que sí. Después del señor Guillermo Sánchez, que es el que puso el nombre del trío Los Príncipes, estuvo los hermanos Marfil, Raúl y Roger Marfil. Con ellos hicimos el primer disco del trío Los Príncipes, fuimos a unos festivales en Yucatán, en Mérida, el primer festival nacional de la canción romántica. Qué bien. Fuimos invitados, ahí representamos Quintana Roo. Después, pues se salieron los hermanos Marfil, regresó mi compadre con nosotros, mi compadre que desgraciadamente ya se nos adelantó en el camino. Pero él estuvo desde el principio conmigo. Fue ahí donde entró también Héctor Felipe. Grabamos el segundo disco del trío Los Príncipes. Y después, hasta ahí, cuando se salió Héctor, conocí a un personaje muy amigo mío, me atrevo a decirle, uno de los mejores requintistas de Cancún, me atrevo a decir. ¿Estás hablando de Sergio? Exactamente. Ah, qué bueno, ¿vamos a hablar con él entonces? Claro que sí. Oye, hermano, un gusto. Ahí estamos. Se dice que el requinto se inventa después de que comienzan las tres voces a que miran el mundo. ¿Puedes hacernos alguna deuda sobre esto o su historia, la historia del requinto? Bueno, en lo poco que yo tengo entendido, sí, el Güero Gil, mi paisano, por cierto, de Misantla, Veracruz. Qué bueno. Fue el que inventó el requinto porque antes requinteaban con guitarra nada más. Ah, efectivamente. De poner el capo que hasta la fecha se utiliza, requinteaban con guitarra y ya a él se le ocurrió la idea de hacer una guitarrita chiquita. Pero que sonara más alto, ¿no? Que sonara exactamente, más aguda. Y de ahí viene la historia, pues todos le llamamos el papá de los tríos definitivamente. Efectivamente. Y ahí salieron, aunque estaban los Tariakuri y los Calavera, pero oficialmente Los Panchos es mundialmente reconocido como el primer trío. El trío más legendario del mundo, ¿verdad? Definitivamente. Y del mundo. Así es. Ok. ¿Cómo te nace el sentimiento de tocar esa guitarra? ¿Cómo la tocas? A ver. Bueno, en realidad, pues mi papá en paz descanse, él era músico, él era, él tocaba, era campesino, pero le gustaba la música y en sus fines de semana se iba a talonear, como se dice, en el ambiente, ¿no? Sí. Con su requintito. Y pues yo desde muy chavitito lo empecé a ver tocar. Qué bueno. Me gustó mucho y empecé a tocar y mira, pues Dios me dio la fortuna de poder hacerlo hasta la fecha. Es un gusto poder escucharte, hermano, y ver con la majestuosidad que tocas ese instrumento. Pues ya son muchos años, Agustín. Así es. Ya son muchos años como un arquitecto, un licenciado que se avientan 18, 20 años, son más trías. ¿Qué tiempo llevas tocando el requinto? Pues ya voy a cumplir 30 años. ¿30 años tocando el requinto? Te veo más grandecito, pero... No, te veo más chamaco. Pero ya, ya 30 años de requintista. De hecho, primeramente Dios que me guarde por ahí de... Que te dé muchos años más. En mayo cumplo 30 años precisamente de estar tocando el requinto. Qué bien, qué gusto, hermano. ¿Y ahora qué página nos van a regalar? Vamos a encontrar otro tema de... Ahora este Franco de Vita, ese tema tan bonito, tú de qué vas, ¿quién no lo conoce? Es un tema romantiquísimo para toda la gente del auditorio de aquí de... Cancún Channel. Cancún Channel, claro que sí. Adelante. Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor, que tomó este corazón y que en el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda contigo mismo y todavía preguntas si te quiero. Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. ¿Qué crees? Si esto no es querer, entonces dime tú lo que serás. Si necesito de tus besos para que pueda respirar y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir sin un desvío tan feliz? Que te prefiero más que a nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda contigo mismo y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero? ¿Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo? ¿Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo? Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo? Querido amigo Audiel, platícanos un poco de tu historia en tu recorrido musical y cómo integras el trío Los Príncipes de Cancún. Pues mira, hace 14 años yo vine de Wixla, traíamos un trío con mi hermano, tuvimos quizás como 7, 8 años, de ahí conocí a Sergio y Alfonso. Y ya pues me llevaron una suplencia al hotel y de ahí pues les pareció quizás como tocaba. Y pues en esos días se sale el que tocaba con ellos y me dijeron, pues ¿qué te parece si integras a nosotros? Pues yo feliz, yo siempre admiré el trío que traían ellos, me gustaba mucho escucharlos. Y este, pues dije que sí estaba bien. Y ya fue que me enteró a ellos, le echó las ganas, grabamos un disco y hasta ahorita pues se nos sacaron. A todo ahora entonces, ¿no? Y sacamos los kilos. ¡Qué bueno! ¿Qué sería de los pueblos sin romanticismo? No, pues la verdad, ¿qué te puedo decir? Un pueblo sin romanticismo no es pueblo. No es pueblo, así es. Bueno, y en este caso ahorita, dedicado al romanticismo, ¿qué tema vamos a escuchar? Pues mira, la que vamos a cantar ahorita es cómo han pasado los años ya que se acerca el 10 de mayo. Efectivamente. Para las mamacitas. Adelante, adelante. Efectivamente. Y aquí estamos, lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Y aquí estamos, vente a frente. Como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue noche, que bailamos abrazados, figuramos donde quiero. Que nos dimos por entero, piense que con murmuramos. Nada nos ha pasado los años, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y no te lleves de consejo porque nada te confundo Y así vaya el fin del mundo Ni te olvido, ni te dejo Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados y Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Que en secreto amor moramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrá pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Como han pasado los años Muchas gracias Gracias Entérese de las noticias en corto El acontecer de Quintana Roo y El Mundo Lo encontrarán en las cápsulas informativas en corto Entérese de las noticias al instante Síganos en nuestras redes sociales Y manténgase informado en corto Bueno amigos Hemos llegado al final de su programa Canta con Agustín No olvide seguirnos en nuestras redes sociales Denle like y comparta si les gusta nuestro programa Nos vamos con este tema que dice así Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti Sin ti Hoy crevencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por mí Sin ti Es inútil vivir O muy inútil será El quererte olvidar El quererte miras en mi dolor El quererte miras en mi dolor